Te quiero, jajaja Qué bonita eres ¿Qué es lo que necesitas, mmm? La verdad, ¿quieres saberlo? Tinininininininininininininininininininininininininín Te reviento la puta cara Madre mía, chaval, me he cargado a todos menos a ese, chaval, a todos menos a ese Mierda Oh, Dios mío, es un perrete, nos va a matar a todos Ah, me pilla el guarda, loco Me pilla, me pilla, me pilla, me pilla, me pilla Oh, no sé ni dónde me he enganchado, ¿vale? Mira ese Espabilado, lol Mira esta, mira esta La que le hemos metido, ¿has visto, no? ¡A la mierda! Los dos fueras Detectado, ¿por quién? ¿por quién? ¿por quién? ¿por quién? si no hay nadie? ¡Eh, que me susto me has pegado, coño! Y eres un mierdas, loco Rápido, antes de que vuelva ¡Eh, no me dejas salir, loco! ¡Socorro! Has triunfado, loco Has triunfado como la Coca-Cola Machote ¡Eh, qué está pasando! ¿Qué cojones es esto, tú? ¿Pero qué dices, dos? Voy a hacer un regalito, a ver 150 150, vete a tomar por culo Te voy a hacer tu puto regalo Con 2000 de pasta ¿Cuántos regalos quieres? Lo pillamos, lo ponemos Mira esa, mira esa, gente ¡Toma! Pájaro que vuela Pájaro que va a la cazuela ¡No! ¡Para ya! ¡Vamos, machote! ¡Lol! Ese era bueno ¡Uy, Dios mío! Quizá no tanto Venga, esta partida va a ser sin ulti No, en verdad no Vendemos una cabrón gigante No sabemos si violamos a la cabrón o no Eso está por descubrir Conseguimos un anillo De mucho valor gratis Para casarnos con un tío más random de la hostia Que no sabemos exactamente si nos lo tiramos tan bien o no Y ahora estamos con un dragón, ¿sabes? Todo esto con una botella de vino O sea, yo creo que ha sido la botella de vino más worth it Que te puedes echar a la cara Anda, niña, favela Te te vas a quedar pegado con ella, tú Dale, dale Vale, ya no Ha sido buenísimo Ha visto la rival, la rival es para arriba, para abajo, para arriba, para abajo Para arriba, para abajo ¿Por dónde le ha venido, loco? Eh, ¿qué está pasando, loco? Que me muero Hola, 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 hola Pero, ¿qué ha sido? ¿Qué ha pasado? Aquí, cuidado, ¿no? Lo tomo Lo sabía O sea, estaba más claro eso Entra, Lucio, entra ¿Qué cojones es eso, tú? ¿Pero qué me estás contando? ¡Vamos! Dios mío, chaval, lo que ha costado el bicho este ¡Bum! ¡Madre mía, chaval! Con la E Ya no sé qué pensar, ¿eh? ¡Oh! ¡Qué susto! Me he pegado, chaval Quita, quita, Sergio Corre Que me he cago vivo, loco Thank you so much Pero te lo he bobo, niño ¡Hola! ¿Qué cojones ha sido esto? Ni full rodar ni polla, ¿no? ¡Toma pa' culo, chaval! ¡Worthy, TF5! Mira, mira el este, tú ¡Lol! A ese la polla ese, tú ¡Buah, el de o dragón! ¡Vaya bola en la boca! ¡Por favor, que alguien me ayude! Un momento, me estoy robando ¿Tienes fuerza o esquema? ¿Qué te crees? ¿Que me vas a matar? Ah, que te tiro, espabilado Venga ¡No nos va por culo, doctor! ¡No nos ven! ¡Hello, it's me! ¡Me hee hee hee! ¡Jo!